Puro teatro con Gemma Bustarviejo. Una treinta minutos, bienvenidos a Puro Teatro, los oyentes de Puerto Llano, Valdepeñas, Ciudad Real, que siguen por ahí. Gracias por seguir haciéndonos compañía un ratito más en esta mañana. Y la verdad que, no sé, Puro Teatro siempre es especial, pero hoy creo que va a ser mejor. Porque la ilusión que tiene quien nos acompaña, yo creo que no la ha tenido ninguno de los invitados que ha estado por aquí durante este año. Sobre las tablas. Y lo digo porque estamos acompañados de gente muy joven, de personas que han podido participar en un proyecto que ya nos hubiera gustado más de uno, tener de 16 a 25 años y embarcarnos en el proyecto que ha realizado la compañía Teatronarea. Estamos acompañados por su director, por Javier Moncada. Hola. Hola Gemma, buenos días. Uy, qué bajito os oigo. Os tenéis que acercar más al micro. Buenos días, Gemma. Buenos días. Bueno, lo primero, daros la enhorabuena por esta aventura que lleva ya su recorrido, porque ya llevamos un par de años recorriendo, preparando lo que es una obra de teatro, de principio a fin, lo que se ve, lo que no se ve, la escenografía, los actores, la música, todo. Lo habéis hecho todo. Lo hemos intentado, sí, menos el texto, que no me he puesto. Eso ya se encarregó Calderón. Eso ya se hizo hace tiempo, sí. No, bueno, el proyecto eran muchas más cosas. No era solamente lo que vais a ver esta noche, no era solamente un espectáculo, era un proyecto de ocio alternativo y como tal lo ofrecimos hace ya, como bien decías, dos años. Se lo ofreció a todos los jóvenes de la provincia y con ellos trabajamos en lo que es una aventura y en lo que hoy vais a ver como un poco cabeza de lanza, que es el espectáculo, ¿no?, pero de un trabajo muy anterior, ¿no? Esta noche, entonces, se estrenó en Almagro. Esta noche se estrenó en Almagro. El espectáculo se estrenó el año pasado, durante el verano de 2010. Tuvimos todo el mes de julio con una selección de los jóvenes que habían participado en el proyecto, que fueron aproximadamente 500. ¿500 jóvenes se apuntaron? De toda la provincia, sí. De esos 500 seleccionamos 30. Durante el mes de julio del año pasado hicimos la creación del espectáculo, como bien decía, la creación global de escenografía, vestuario, iluminación, la modificación del texto, música y letra, porque es un musical, y con todos ellos hicimos una gira durante el mes de agosto del 2010. La gira parece ser que resultó muy bien, porque se nos propuso la posibilidad de volver este año con otra gira similar por 30 localidades, empezando en el Festival de Almagro esta noche. ¡Guau! ¡Guau! Maribel, ¿qué tal? Bien, bien. Bien, bien. ¿Nerviosa por esta tarde? Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17. ¿17? ¡Ojo! Pues ya has hecho un montón de cosas que mucha gente con 50 no ha hecho. Lo sé. Ella lo sé, lo sé. Muy bien. Y estás acompañada también de Frank, que encarna a Segismundo. Sí, muy buena. ¿Qué tal? Bien. Bien. Bueno, pues otros ya, claro, porque ¿cuántas veces habéis hecho la obra ya? Pues con esta ya... bastantes. Bastantes. Después de la gira de agosto del año pasado, se vuelve a repetir otra vez y... pero los nervios no se van. Ya, bueno, pero me imagino que Almagro será especial para vosotros o no? Muy especial. Bastante. Sí. En la Plaza de Santo Domingo, 2245, totalmente gratis. Vais a tener rellenazo. Ya esperamos. Que sí, que sí, seguro. Y entonces también es un musical. Sí. O sea, ¿cómo va esto? Porque, ¿qué pasa? ¿Tú tocas la guitarra, cantas o tú? Cuéntame, Maribel. Sí, aparte lo que hemos querido hacer o lo que han intentado hacer es versionar la obra en algo más moderno. Y entonces va acompañada de música. Algún texto se ha suprimido por alguna letra de canciones que hemos elaborado nosotros. ¿También? Sí, toda la música es nuestra, las letras de las canciones también y todo, todo el proyecto es eso, algo nuestro. Y muy orgullosos de ello. Hombre, no me extraña, porque lo estábamos hablando justo antes de comenzar, ¿no? Que os habéis dado cuenta de la dura realidad, ¿no? Del trabajo que cuesta hacer algo que vemos, pues en este caso en teatro, ¿no? Pero que si viéramos televisión o, bueno, radio, ¿no? Que dices, bueno, esto sale así. No, 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 no. Antes hay que trabajarlo mucho. Sí, no te das cuenta hasta que estás en ello implicado. Y es de admirar a aquellos que se dedican a esto, porque detrás de las cámaras y del escenario hay mucho, mucho trabajo. Ya. Bueno, ¿y qué han aprendido, Javier, todos los componentes de la compañía Narea, de estos chavales tan jóvenes? Pues el objetivo era un poco eso, que conocieran el teatro por dentro y que vieran que no era solamente la hora y media, dos horas de espectáculo, sino que detrás había mucho trabajo, que el trabajo del teatro es un trabajo en equipo, que son todas las piezas fundamentales. Era uno de los objetivos principales, ¿no? Que todos vieran que todas las piezas del teatro tienen que estar unidas, tienen que trabajar en equipo, tienen que trabajar todas a la vez. Y que era igual de importante el protagonista como el técnico de iluminación, como el vestuario, cualquiera de las facetas, ¿no? Y era un poco el objetivo, sobre todo crear un ambiente profesional, pero con jóvenes que iban a conocer algo que, como tú bien decías, pues mucha gente no iba a tener esa ocasión, ¿no? Y que a través de ello, del teatro, de la cultura, pues pudieran, en muchos casos, incluso encaminar su vida profesionalmente, y si no, por lo menos, conocer una alternativa más de ocio, que se alejase un poco de los clásicos de, bueno, la televisión, o el clásico botellón, o cualquier otra iniciativa de ese tipo, ¿no? Pero, ¿vosotros qué habéis aprendido? Decía vosotros, los componentes de teatro en área. ¿Qué habéis aprendido? Los componentes de teatro en área aprendemos mucho de ellos. Por eso, este tipo de proyecto, aparte que es nuestro trabajo, nuestra vida, claro que trabajar con un montón de jóvenes te aporta muchísimas ideas. Ahí, del trabajo que vais a ver esta noche, nosotros lo que hemos hecho es dirigir, es coordinar, es también poner los pies en el suelo, porque si por ellos hubiera sido, pues el gimnasio volaría y esas cosas. Es un poco complicado, entonces, nosotros lo que hemos hecho es trabajo de dirección, pero aprendemos mucho porque tienen toda la iniciativa joven, toda la creación la tienen al 100%, ¿no? Entonces, te sorprende muchas de las cosas, lo que te pueden dar, ¿no? Y luego, muchas veces, también, llevar un poco la contraria a lo que hemos aprendido. Está muy de moda que los jóvenes, que sí, los jóvenes, que están muy bien preparados, pero no participan, no hacen cosas. Nosotros creo que con este proyecto, y la Diputación así lo ha visto, ¿no? Y quiero agradecerle a la Diputación que haya apoyado el proyecto y que siga colaborando de esta forma con la cultura, porque hemos demostrado que cuando haces un trabajo, los resultados con los jóvenes están ahí, se ven, son brillantes, ¿no? Eso de que los jóvenes son pasivos es totalmente falso. Nosotros hemos movilizado 500 jóvenes, hemos trabajado con ellos durante un año, luego hemos seleccionado un grupo, pero podríamos haber escogido a cualquiera de ellos, y han hecho un trabajo formidable que muchísima de la gente, que entre comillas sean profesionales, nunca llegarían a hacer, ¿no? Entonces... Toma, ya lo que acabas de decir, Javier Moncada. Sí, porque es un trabajo duro. O sea, la gente, muchas veces... Pero muy duro. Cuando veáis esta noche el espectáculo, pues vais a ver que, bueno, evidentemente los que nos conocen la trayectoria de la compañía, pues van a ver colores nuestros, van a ver formas nuestras, pero todo lo que hacen lo hacen ellos, ¿no? Entonces yo creo que... Y son chavales, como ves aquí, pues de una edad jovencísima, ¿no? Y que es su primera experiencia teatral en muchos casos, ¿no? Nosotros no teníamos el objetivo de que la calidad fuera espectacular, no era el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es que ellos conocieran y transmitieran todo lo que se pueda hacer, ¿no? Y yo creo que eso está ahí. De verdad, que ya con lo que está diciendo vuestro director... Oye, tenéis que estar más anchos que largos, ¿no? Es un orgullo que nos diga esto. Claro. No se lo digo mucho, ¿eh? Bueno, bueno, pues como está grabado, ¿sabes? Luego ya... Sí, se lo ponemos. Bueno, a ver, Segismundo, ¿te atreves a meterte en el papel? Bueno, un poco. Y no sé si compartes en algún momento escena con Maribel. Me imagino, no lo sé. No llegamos a compartir. No llegáis a compartir. Es que yo quería que os escucharan. No sé si puede ser, no puede ser. Bueno, sí. Vengamos cada uno a un cachito. Cada uno a un cachito. Si quieren empezar Maribel primero. Yo creo que Maribel puede hacer el comienzo de la obra para que si la gente tenga un suspense, porque la obra la hemos cambiado un poquito, le hemos hecho una introducción, y yo creo que esa introducción puede transmitir lo que es la obra, ¿no? El concepto que hemos dado y el enfoque que le hemos dado, ¿no? Entonces yo creo que el inicio puede sorprender para animar a la gente esta noche, ¿no? Pues avanti, los micrófonos son tuyos. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. ¿Les suena? Efectivamente, don Quijote de la mancha. Pero, pero ¿y si les dijera? ¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más dulce la luna brilla y se respira mejor? Recitaría así, don Juan Tenorio. ¿Y si habláramos de... Adiós, pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. ¿Lo que el viento se llevó? Todas estas frases que ya forman parte de nuestras vidas pertenecen a grandes novelas, grandes obras de teatro y fantásticas películas. Pero quedarnos solo en la anécdota de una frase magistral no puede hacernos olvidar el resto de estas grandes obras que tenemos ante nuestros ojos o entre nuestras manos. Bueno, cuando escucháis los aplausos, ¿qué? ¿Qué es ruidón? ¿O no? Sí, es lo mejor. Es lo mejor. Bueno, Segismundo, tenemos poco tiempo. Convéncenos de que tenemos que ir a veros esta noche. ¿Diciendo un trocito de texto? Claro. Vale. Sueña al rico su riqueza, que más cuidado le ofrece, sueña al pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña al que a medrar empieza, sueña al que afana y pretende, sueña al que agravia y ofende, y en el mundo. En conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Una sombra. Una ficción. Que el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Aquí tenéis los primeros espectadores de lo que vamos a poder disfrutar esta noche. Chicos, mira, yo no estoy, estoy con Fran, que él es técnico, y quería acotillar esto de la radio. A ver, Fran, mira, ¿ves que tengo así como el vello de punta, lo ves? Mira, mira, vaya, vaya. Chicos, oye, ya habéis conseguido una espectadora que se ha metido de lleno. O sea, que nada, que lo tenéis en el bote. Disfrutar de la experiencia. Y yo espero que Teatro Narea siga haciendo cosas así, ¿no? A ver. Nosotros lo esperamos también. La situación está complicada. Está complicada. Pero bueno, yo creo que por eso quiero, bueno, lo he agradecido antes, ¿no? A las instituciones que siguen apoyando la cultura, no solamente este proyecto. Yo creo que en época de crisis, casi más que nunca, la cultura, el teatro son fundamentales. Y bueno, realmente los presupuestos que maneja la cultura no son los presupuestos que mucho menos hagan un agujero a las arcas municipales, ni regionales, ni autonómicas. Y yo creo que la cultura, por muy poquito económicamente, da mucho a la sociedad, ¿no? Entonces animar a las instituciones, a los que nos puedan estar oyendo en este sentido, a que la cultura no sufra más de lo que estamos pasando habitualmente en la crisis, ¿no? Bueno, pues yo desde aquí lanzo, a ver si puede ser. Yo estaría encantada de que volvieran los dramáticos a la radio. ¿Y vosotros? ¿Os atreveríais? Aquí no tenemos que trabajar todos. ¿Por qué no? Y ya sabéis que aquí no se... Vamos, que no vamos a hacernos ricos. Eso lo sabéis, ¿no? Es importante disfrutar con lo que haces. Vale. Pues nada, yo lanzo al aire a ver si alguien recoge las ondas y os ofrece la oportunidad. Gracias, chicos. A ti. Hasta luego. Un abrazo.